Con sabor, guau, acro Fuerte pesadilla, fuerte pesadilla, fuerte pesadilla la que anoche a mi me dio Le vi la novia mía, le vi la novia mía, le vi la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa, oí que me decía, oí que me decía tú serás mi conductor Y yo muy asustado sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección, y la rueda, y la rueda se le tranca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección, y la rueda, y la rueda se le tranca Conectaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada Revisé la batería y nada, la bujía le cambiaba y nada Revisaba el aceite y nada, le cambié la gasolina y nada Conectaba la bocina y nada, me bajaba y lo empujaba y nada ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección, y la rueda, y la rueda se le tranca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección, y la rueda, y la rueda se le tranca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección, y la rueda, y la rueda se le tranca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección, y la rueda, y la rueda se le tranca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección, y la rueda, y la rueda se le tranca Toma tu sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Toma tu sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero ¡Ey! 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 Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anil Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anil Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Cuando llega la parranda Todos le admiran, nadie le cacha Se llama Roberto Ruiz Y el preferido de las muchachas Cuando llega la parranda Todos le admiran, nadie le cacha Se llama Roberto Ruiz Y el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz